...de un personaje que nosotros le hemos denunciado ya hace tiempo. Primero, porque no ha estado cumpliendo los requisitos correspondientes que decía la convocatoria. Es el señor Luis Gallego Condori. Él ha sido diputado nacional hasta el 2015. No ha cumplido los ocho años de diferencia. Segundo, ha sido dirigente del Movimiento del Socialismo hasta el 2018. Lo estamos adjuntando también. Y lo peor, que este exdiputado tiene sentencia ejecutoriada por intento de homicidio. Estamos presentando la certificación del juzgado, incluso con documentos originales, en donde le sentencian un año y medio de cárcel, en las cuales se da a la fuga y nunca cumple esa sentencia. Entonces, este señor para nada debería ser habilitado. En todo caso, si tendrían que haber habilitado a exdiputados, a exfuncionarios, hasta Lidia Pati debería estar en este momento también compitiendo. Entendemos que hay favorecimiento hacia gente, pero este tipo de cosas no se pueden hacer a los desentendidos sabiendo que esta persona ha sido diputado nacional hasta el 2015. Y la diferencia de años que piden en la convocatoria, obviamente que no los cumple. Estamos presentando esto, incluso con documentos originales de la sentencia ejecutoriada que tiene, la cual no cumplió porque fueron prófugos de la justicia, y ellos que dicen que no quieren a los pititas y demás. El hermano de este señor, el otro condenado por el intento de homicidio, era viceministro de interculturalidad en la época de Yanine Áñez. Entonces, vamos a presentar en este momento esta impugnación, a ver, veremos cómo se mueven.